PERROS GUARDIANES Hermano aullido, hermano feto, hermana sangre, bisnieta enfermedad, desgracia enteja, aguarrás podrido, que bañas mi alma cuando sudas frío y ves hasta las huellas de Dios rompiendo en dos la línea maginot de la pared. Hermano aullido, hermano feto, hermana sangre, aguarrás podrido a ustedes que son mis perros guardianes, los dientes floridos que me salvan del furor del rayo, encomiendo estas líneas, estas canicas de barro, estos clavos que acompañan el oneaje aprisionado de mis ojos. Hermano aullido, hermano feto, hermana sangre, bisnieta enfermedad, desgracia enteja, aguarrás podrido, que bañas mi alma cuando sudas frío y ves hasta las huellas de Dios rompiendo en dos la línea maginot de la pared. Odio la carroña, adoro la vida conmigo, se volvió loca la anatomía. Soy todo corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!